¡Hola! Soy Manolo Lama y aquí tengo a Paco González poniéndose los cascos. A ver, hola, hola, hola. Pruebas, Paco, con ese estilo tan peculiar que tiene. Y que lo podamos hacer muchas veces, Manolo. Saludos a todos desde Rusia. ¡Ojo con esta Polonia, que se enfrentará a Senegal! A ver, Paco, estoy pensando en un negocio para el futuro. Una cadena de comida rápida especializada en mundiales de fútbol. Cada cuatro años la montamos, montamos los chiringuitos en el estadio. Que venga la gente, come y pa' casa. Con especialidades locales, no me digas más. En España, bocata de tortilla y en Rusia, de caviar. Paco, qué lejos estamos de casa. Pero la verdad es que en campos como este, oye, la morriña, pues se te pasa rápido, ¿eh? Tienes razón. El estadio del Sparta, que es uno de los más bonitos del mundial. Y además ya ha acogido partidos de la Copa Confederaciones en el 2017. Polonia afronta el partido con este once titular. Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica del entrenador. 4-4. La táctica es la de toda la vida. Muy efectiva y equilibrada, Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. Bueno, va comiendo la alineación. Esto huele a contraataque. Tampoco podemos decir que sorprenda, Manolo. Han hecho de ese tipo de juego su seña de identidad. Y ahí está el saque inicial. Comienza la fase de grupos del mundial de Rusia para estos dos equipos. Hoy los nervios campan a sus anchas en el terreno de juego. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. ¡Ojito a los polacos que se acercan a territorio peligroso! ¡Sou! Corta el pase y puede haber contraataque. Lewandowski sigue avanzando. Y se abren los rivales como el marroco. ¡Peligro, peligro, peligro! Buena intervención del portero. Han estado a puntito de ponerse ya por delante. Ocasión tremenda. Y toque de atención al portero en los primeros minutos del encuentro. Esto promete. Milik. ¡Sou! ¡Milik! ¡Sou! Grosiki Lewandowski Corta el pase casi sin despeinarse Entra en zona de peligro Muy firme en esa entrada Bueno, ahora que aún no está todo por ver en este Mundial Es el momento idóneo, Paco, para los... Libre directo al poco del comienzo del encuentro Blavsikowski Pierden el balón a la primera Gana Se lo está poniendo complicado Grosiki Hoy está creando peligro Saque de banda para la selección de Polonia Paddan Show Mané Menudo hueco le han dejado en la banda Ese centro va al área Ojo que despega el centro Pero sigue habiendo peligro Milik Milik Plavsikowski Está buscando apoyo Milik Puede adelantarse Fuera, se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Han ido a buscar las cosquillas Ha podido salir Linetti Intercepta el pase Ahí puede haber una oportunidad Le pega Keita La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir Y por lo tanto Saque de esquina El saque de esquina Valaria Mucho ruido Y ya lo sabe Poquitas nueces El árbitro invitado Falta a favor de Polonia No hace falta que se lo diga yo Porque lo que están viendo es realidad Llueve y llueve Y sigue lloviendo Y esto yo creo que va a afectar al partido Paco Bueno a mi Manolo El fútbol con lluvia me gusta mucho Muchísimo Porque podemos ver un partido de lucha muy físico Gana Jugará el equipo contrario Pasa hacia adelante en la banda Se ha precipitado con ese pase Y ha perdido el balón enseguida Lewandowski No sé que va a pitar La jugadora un poco confusa Falla el pase Lo recupera el rival Vaya jugada Podría ser peligrosa Buen balón para Mané Corta el pase Y puede haber contraataque Gassama Ha estado listo Abriendo a la banda Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Intenta aguantar la bola Coyate El balón queda suelto Tras esa entrada Milik Interesante jugada en solitario Puede ser peligrosa Mané Me gusta ese balón en profundidad Despeja en el centro Para curarse en salud Qué buen pase Chuta con peligro Un gol, un gol, un gol Un gol, un gol Un gol, un gol Que coloca uno arriba El equipo Paco Ahora la cosa Ha estado ahí Veamos si este tanto Supone alguna diferencia En el juego Las águilas polacas Van a hacer un cambio Este tanto inaugura El marcador Recuerden 1-0 Blazikovsky El árbitro ha decidido Añadir Tres minutos Pues ahora mismo Lo estoy viendo Desde aquí Tres minutos De extra time Para que esto Acabe Lewandowski Está en disposición De disparo Ya sabes Paco Este equipo llega A su primer descalzo En Rusia Con derrota Te lo esperabas Hombre Entraba dentro De los cálculos Pero tampoco es un resultado Para nada definitivo Y les queda Toda la segunda mitad Para reconducir el partido Arranca la segunda parte De este encuentro Entre selecciones Vamos que nos vamos Paco El Mundial tiene algo especial Manolo Seguro que nos esperan 45 minutos Cargados de emoción Gasama Acercándose con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería contraria Glick Ojito que las carga el Diablo La pelota Toca en un rival Y se pierde Por la línea lateral No se puede perder El balón ahí Cuidado Cuidado Que peligro tiene Gol 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 Pues con este gol La ventana han ampliado Gol Y se empieza a abrir Brecha En el marcador Paco Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay nada Dicho hasta el final El toque del portero No ha sido lo suficientemente Contundente como para echar Fuera el balón Seguro que la estará Dándole vueltas A esa acción 2-0 en el marcador Y en carril En el partido Linetti Paddan Que les den un balón Para ellos dos Solos Show Kulibaly Busca apoyo en la banda Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Blasikovsky Se la ha puesto fácil Para cortar la jugada Show Linetti Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Lewandowski Peligro Peligro Que oportuno Milik Pierde el balón A la primera Show Estaban buscando Su ocasión Con calma Pero terminan Perdiendo el cuero El balón Lo tiene Lewandowski Que se interna Con peligro Milik Chuta Blasikovsky Un cambio adecuado Para intentar Que el equipo Se sacuda En letargo Esa es la intención De su técnico Tal vez este sea Un punto de inflexión En el partido Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Corner Bien sacado El centro sale De la zona De peligro Milik Cricovia Lo intenta Hay ganas De remontada Se jugó El tipo Defendiendo Ese tiro Bueno 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 Saque de esquina Había peligro Pero el balón Tocó en un defensa Y se marchó Por la línea De fondo Allá va la pelota Buscando Alguien que la remate Menudo pase Esto puede acabar En gol Blasikovsky Estaba moviendo Bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Gana Mané Puede haber peligro En esa jugada Entra con decisión Y le quita el esférico Aunque no lo controla Gana Fuera de juego Indica el colegiado Yo creo que era muy claro Yendo abajo En el marcador No puede seguir Como está A ver si el cambio Anima un poquito Al equipo Vamos a ver una cosa Van perdiendo Y al entrenador No le estaba gustando Lo que estaba viendo Puede que haya acertado Con esta decisión Perfecto hermano A pie de campo Milik Kouyate Acercándose con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería Contraria Wedge Pues El balón Ha quedado Suelto Vamos a ver Quien se hace con el Milik Tendremos saque de banda Tras ese rechace Krikovia Maziski Intercepta el pase ¡Qué pedazo de control! ¡Qué figura! ¡Quieres recortar diferencias! ¡Gol de Lewandowski! Polonia es muy afortunada por tener a un tipo así en su selección Parece Paco que les da Alasir por detrás Efectivamente que no se despiste el rival que ya solo le separa un gol De momento les va bien con este equipo Así que solo hace cambio en menores Están jugando bien Están jugando bien Pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco Tal vez le vendría al pelo en estos momentos Correcto Antonio Ruiz Si quiere cualquier otra cosa queda abierto el micrófono Patak Glick Maziski La pelota queda libre y la pierde Cada vez más cerca de la portería rival Atención 10 minutos le quedan de vida a este encuentro 10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario Valdez Corre hacia la meta rival Como una exhalación ¡Qué pena! Según el juez de línea era Orsay Ocasión desperdiciada Pero el linier está bien colocado y cazó al jugador Si no hubiera hecho también su trabajo Hubiera tenido una gran oportunidad Chapo Antonio Eso sí que era noticia Pise La ocasión está ahí Lewandowski ¡Cóllate! ¡Mané! Ese corte ha sido providencial El gol hubiera sido casi definitivo ¡Ojito a los polacos! Que se acercan a territorio peligroso Esto se acaba Tres minutos le quedan al partido Y se va a cumplir el tiempo Evita el peligro robando el esférico Lewandowski El carcel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga tres minutos Ahí tienes al asistente mostrándole la banda Manolo ¿Lo ves o no lo ves? 180 segundos Tres minutitos más ¡Atención! Que su posición empieza a ser peligrosa ¡Mané! ¡Sou! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós golazo! El gol ha dado en el posto y se ha colado A mí me parecía que se iba afuera Paco No te miento Pero ha dado Me da a mí en el palo y ha entrado ¡Hace mirar esa vista Manolo! Que los años no perdonan El jugador estaba tan seguro Que estaba acelerando el gol En cuanto ha chutado Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Y con este marcador damos por concluido el encuentro Paco creo que no han sabido cómo meterle mano al rival Y al final Y al final Y al final, al final han pagado Si no quieren que se repita Manolo Tienen mucho que analizar Y mucho que mejorar de cara al próximo partido Ha jugado a un nivel excepcional Para mí, imparable Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo, hoy un doblete Y victoria para su equipo Y en el otro bando Sin ser su mejor partido Ha estado a buen nivel A pesar de la derrota Recorremos Anota un gol Y casi consigue un segundo Si no es porque el balón se estrella en la madera Despeja en el centro para curarse en salud ¡Qué buen pase! ¡Chuta con peligro! No se puede perder el balón ahí ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué peligro tiene! Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Menudo pase Esto puede acabar en gol ¡Qué pedazo de control! ¡Qué figura! Pasa ¡Quiero recortar diferencias! Mané ¡Wow! ¡Oh! ¡Sau! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!